La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara Alta realizó una jornada de trabajo en el Departamento de Guairá, a fin de conocer la realidad, preocupaciones y necesidades del sector cañero para impulsar mecanismos y alternativas que ayuden a la reactivación económica del país. La actividad estuvo encabezada por el titular del ente asesor, senador de la Nación Patrick Kemper y el relator de la instancia legislativa, senador de la Nación Gustavo Leite. El encuentro se llevó a cabo en la sala de reuniones de la Gobernación de Guairá. Contó también con la participación del diputado Edgar Lito Chávez, además de 15 asociaciones y cooperativas, miembros de Junta Departamental de Guairá, representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de la Dirección de Extensión Agraria y del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria.